Y ya estamos aquí en esta sección que para nosotros siempre, siempre es un placer estar a tu servicio, poder responder todas las preguntas que nos haces favor de compartirnos. Recuerda, tenemos nuestro Facebook Sexo con Roberta, búscanos, toma tu teléfono en este momento que nos estás viendo, busca la página Sexo con Roberta, dale me gusta y compártela con tus amistades porque queremos hacer crecer esta unión, este espacio para platicar, para recibir tus preguntas que nos puedes enviar a través de un inbox o un mensaje privado. Por supuesto, también a nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com y bueno, qué decir a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina, todos estos espacios están disponibles para que puedas enviarnos tus preguntas, las que siempre estamos respondiendo en este programa, en nuestro tercer segmento. Y la primera pregunta de esta noche es una mujer, existen mujeres que nunca van a poder experimentar un orgasmo. Bueno, creo que más que poder o no poder por algo definitivo experimentar un orgasmo, va a tener que ver directamente con qué tanta apertura y disponibilidad, tiempo, formas, libertad, ganas dediquen a esto. Los cuerpos están diseñados como tal a través de todas estas terminales nerviosas para poder percibir el placer y sentirse bien y por supuesto, percibir todos estos elementos que son sensaciones placenteras. Hay ciertos cuerpos que pueden tener, como en todo, alguna cuestión médica a resolver, pero yo te puedo decir que la gran mayoría de las mujeres que no experimentan un orgasmo tiene que ver más con situaciones donde no se concentran ante el placer, donde no se entregan a este. Y ya lo decíamos antes del programa, donde pues bueno, tienen situaciones de control y de disgusto ante la relación que no son capaces de expresar y que por eso limitan su propio orgasmo, no porque haya alguna cuestión física que las limite. Y esto es en la gran mayoría de los casos, hay solamente casos excepcionales que sí puede ser una limitación física y bueno, aún así hay muchas formas de poder resolverlo. Un hombre pregunta, ¿los gemidos a la hora de tener un orgasmo son naturales o los provocan las personas? Ay, qué interesante. Pues yo creo que un poco de las dos, ¿no? O sea, son naturales en el sentido de la respuesta que genera nuestro cuerpo, donde si abres, primero, si abres la boca, pues empiezas a tener un flujo diferente del aire y por supuesto empieza a generar este sonido. Sabemos nosotros que hacer esta respiración también incrementa las sensaciones, entonces si empiezas a respirar un poco con la boca y por consecuencia se hacen estos sonidos, las sensaciones se incrementan. Esto sería como en un cierto nivel, pero hay quienes los potencializan, ¿por qué? Porque les son erotizantes, o sea, hay parejas para las cuales escuchar esto les es erotizante porque es como que, bueno, se nota que estoy haciendo buena chamba, ¿no? O sea, como, ¿cómo la tengo? ¿Cómo lo tengo? Entonces, eso puede ser muy erótico para quienes puedan percibir más a través del oído, lo erotizante, y entonces hay parejas que lo hacen para complacer a las otras personas o porque, bueno, simplemente les encanta. Entonces, habemos personas que somos gritonas y que si vamos a gritar en la calle, pues ¿por qué no habrían de gritar en la cama? Y es parte del proceso, ¿no? El verbalizar, ajá, porque si te das cuenta en el momento del encuentro erótico y que la temperatura y los ambientes van cambiando, tu respiración va cambiando también, el acelere de tu corazón, la sangre va cambiando totalmente y darte la oportunidad, ¿no? De tener esa verbalización de un gemido, de una mueca, de un estiramiento, porque finalmente le estás comunicando al otro que es placentero, que te está gustando y que para ti es algo rico. Entonces, puede estimular a la otra persona y puede ser erótico para la otra persona. Inclusive, esta parte de ser expresivo puede llevar a la pareja al orgasmo, ¿no? Entonces, no olvidarnos, no estar así como que rígidos y que no siento, a lo mejor no soy nada expresiva. No, caramba, hay que expresar, ¿no? Con un movimiento, a lo mejor te toco la mano, hago un estiramiento, una mueca, lo que tú quieres, pero eso es importante a la hora del juego, porque estás verbalizando y la otra persona le gusta, ¿no? Y te estimula, como comentaste tú, puede ser muy estimulante y eso te puede llevar al orgasmo. Hay gente que puede gritar, hay gente que no va a gritar, pero que te disfrutes, que se sienta que te estás disfrutando y que te estás perdiendo, Roberta, porque es lo placentero, perderte en ese encuentro y disfrutarlo al cien. Y una mujer dice, si no se experimenta un orgasmo al tener sexo, ¿quiere decir que no fue bueno? Bueno, me encanta porque todas las preguntas tienen que ver con el orgasmo hoy. Híjole, la verdad es que va a ser bueno o malo si tú decides que tu calificación de un encuentro erótico se base en tener o no tener orgasmo. Mi sugerencia sería que esa es la peor forma de calificar un encuentro erótico. Para empezar, estoy en desacuerdo que lo tuviéramos que calificar, ¿no? Pero bueno, si tú decides clasificarlos entre buenos y malos, creo que lo peor que puedes hacer es ponerlo en función de si hay o no hay orgasmo. ¿Por qué? Porque hay encuentros que pueden ser como un cachondeo, una pañe, ¿no? Como cuando eres adolescente que no puedes hacer las cosas. O sea, que puedes ser profundamente placentero y eso no significa que tengas un orgasmo. Hay otros momentos donde puedes tener un orgasmo y el placer no sea tan intenso al cuerpo, sino una simple respuesta por una estimulación un poco más mecánica. Definitivamente, quien va a decidir si tu encuentro erótico fue placentero o no, esa solamente eres tú. Mi sugerencia es, más que evaluar en bueno o malo, orgasmo o no orgasmo, permítete la experiencia, suéltate a ella y si te gustó, como dirían en el Facebook, like. Y si no te gustó, pues busca que puedes a la próxima ser diferente para que sea más rico. Tener esa apertura de poderme explorar, ¿no? Y hacerte esa pregunta tan importante. Bueno, caramba, no tuve el orgasmo, ¿qué más puedo hacer, no? A lo mejor puedo inventar otra sensación, a lo mejor puedo tener otra apertura y jugar de otra manera para que esto me pueda ayudar. Porque a veces dejamos que el hombre haga todo el trabajo, Roberta, y no se trata de eso, de que el hombre haga el trabajo. También permítete llevar el control en la cama, permítete también jugar tú y hacer cosas distintas, ¿no? Para que empieces a descubrir y que te das cuenta de que, bueno, soy sexy, atractiva y que finalmente pues esto me gusta y me excita. Y excitándote y gustándote, pues estamos hablando en otras dimensiones. Y esta parte donde no nada más permite tener el control en la cama, sino también el jugar, el experimentar y el crear todas estas oportunidades diferentes. Si tú misma vas siguiendo un guión y una serie de expectativas, pues obvio que es posible que menos lleguen a una diversión y una diversificación. Los hombres preguntan, un hombre pregunta, ¿los hombres pueden tener orgasmo sin eyacular? Claro que sí, no es muy común, porque la mayoría de los hombres se van, pues ahora sí que adiestrando desde su adolescencia y su pubertad a que el orgasmo vaya acompañado de una eyaculación. Pero hay quienes pueden hacer esta separación, tienen orgasmos y después deciden cuándo eyacular. Recordemos que la parte más complicada de todo esto es reconocer las sensaciones del cuerpo y no solamente las del pene. Hay muchos hombres que pareciera que solamente sienten con el pene, no le dan importancia a todas las otras sensaciones que del cuerpo hemos hablado hoy a lo largo del programa. Y que las mujeres es más común que pongamos atención a ellas, no todas, pero es más común. Entonces, si un hombre empieza a reconocer su cuerpo de diferente forma, por supuesto puede llegar a tener orgasmos con o sin eyaculación. Y clarificarles esta parte, Roberta, del orgasmo, que no tu pareja es responsable de que tú te sientas y que sientes un orgasmo. O sea, no, él no es el responsable, nosotros mismos somos responsables de tener nuestro propio orgasmo. Entonces, ocúpate de ti, desocúpate del otro, vive el momento para ti y no estés pendiente de que necesita al otro. ¿Por qué? Porque me desconecto, me desconecto, me voy, me voy, ¿no? Y empiezo a divagar y obviamente no estoy concentrada en el momento y no estoy sintiendo en ese momento, Roberta. Entonces, no te desconectes, por favor, vive, disfruta y encárgate de tu propio orgasmo porque la otra persona no te lo va a dar. Tú te lo vas a dar. ¿De qué manera? Pues autoexplorando, ¿no? Y teniendo la sensibilidad de que me gustan las caricias, me gustan los besos, me gusta que me jales el cabello, que a lo mejor me estires, que me toques fuerte, a lo mejor me gusta la sensibilidad. Pero date ese permiso, Roberta, porque si no, no lo damos, pues obviamente no se nos va a ir la vida. En que alguien venga a darme ese placer, nadie te lo va a dar. Y lo peor del cabello es que podrían dártelo, pero si no estás dispuesta y no sabes cómo recibirlo, pues será exactamente la misma situación. Una mujer pregunta, no sé si soy demasiado sensible o qué es lo que pasa. Cuando tengo un orgasmo, siento tanto que hasta incluso duele. ¿Qué puedo hacer? Pues cambiar el estímulo, cambiar la sensación. Efectivamente, sobre todo en el clítoris y bueno, también en los pezones y hay quienes también lo refieren en la vagina. Entonces, si definitivamente después de un orgasmo la piel queda más sensible, sobre todo en estas áreas que te mencioné, el clítoris y los pezones, entonces la estimulación tendría que ser de una forma diferente para que no sea dolorosa. Y ya lo explicábamos más al principio del programa, cómo es que va incrementándose la tensión y la sensación. Entonces, a veces empiezas con estimulación un poquito más tranquila, después es más intensa la estimulación, obviamente cambia la sensación de la piel y si no cambias esa estimulación a que sea tan fuerte, pues bueno, entonces puede generar este dolor. Entonces, cambiar la forma de estarla estimulando y simplemente no es algo del cuerpo natural, no hay por qué preocuparse en ese sentido. Otra mujer, ¿es posible para las mujeres tener un orgasmo sin hacer tanto ruido? Claro, claro que sí. Es posible tener un orgasmo en silencio. No sé si siempre es tan placentero. Yo creo que para las que gustan de hacer ruidos y de gemir, pues no es tan placentero. Para las que nunca se han dado esa oportunidad, pues es el pan de todos los días. Pero aquí tiene que ver mucho el lugar donde estés, ¿no? Obviamente a lo mejor estoy en un lugar donde hay mucha gente o estoy en un lugar donde no tengo esa privacidad y estamos en los besos y las caricias, pues no voy a tener un orgasmo con gemidos, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy cuidando y obviamente no estoy en el lugar adecuado. Pero todo eso es tan excitante. Fíjate cómo responde la mente y el cuerpo, ¿no? Tengo poco tiempo, ajá, porque puede llegar fulano, sultano o a lo mejor no es como que requiero de mucha estimulación y trabajo. Que finalmente logras tener el orgasmo. Lo puedes tener de manera silenciosa. Entonces, ¿por qué? Porque yo mismo ya de alguna manera trabajé con mi mente de que esto tiene que ser rápido. O sea, tengo la sensación placentera, tengo el orgasmo y sí se puede, Roberta. Realmente se puede lograr. ¿Por qué? Porque yo ya me condicioné para tenerlo un rápido. Yo lo he inventado rapidines, ¿no? Que dicen, ¿me vengo un rapidín? Ajá. Y obviamente a lo mejor los niños, la casa, la oficina, donde tú quieras, ¿no? En el carro, en el lugar donde tú estés, obviamente, pues te vas a dar la agilidad para que puedas probar. En el baño de un antro y qué sé yo. Pero justo esa es la respuesta para la siguiente pregunta y la última de hoy, que es de un hombre. ¿Cómo le puedo hacer para llevar a una mujer a un orgasmo en un rapidito? Pues bueno, que ella esté dispuesta. El orgasmo, recuerda, hay una gran parte de lo físico, pero la gran parte del orgasmo, del encuentro erótico y en general de la actitud día a día ante la vida es mental. Entonces, si tú ya estás en un rollo de, ah, mira, vamos a coger y aquí rápido y tenemos cinco minutos o va pasando la gente o algo así, entonces entra ese proceso de adrenalina y respondes como tal. Si realmente no quiere o lo hace porque tú quieres o está más preocupada o más nerviosa o más apenada o más, es difícil con ese tipo de actitud. Entonces, quizá mi sugerencia sería mejor convéncela de ese tipo de prácticas y hazla que la encuentre como la ventaja, ¿no? Entonces, claro que ella va a estar dispuesta a iniciarlo y bueno, ya no vas a tener que esforzarte más porque a fin de cuentas la técnica es la misma. Lo que cambia y lo que se necesita es la actitud. Regresamos después de esta pausa comercial a más Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!